Hola amigos de CDRAT, nos encontramos en la avenida Madrid 193, en la tienda de Sestor de la marca DS. Y hoy os voy a hablar del DS7 Crossback, de una tecnología innovadora que presenta, que es el DS Nike Vision. El DS Nike Vision consiste en una cámara infrarroja que se sitúa en la calandra del vehículo y detecta los peatones, ciclistas o animales que como mínimo tengan 50 centímetros a una distancia entre 50 centímetros y 100 metros. Siempre se da por la noche o cuando hay escasa visibilidad, siempre teniendo las luces de cruce o de carretera puestas. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. La cámara que lleva situada infrarroja en la calandra detecta en un campo de visión amplio el animal, el ciclista o el peatón. Si está fuera de un ángulo que pueda suponer un peligro para el vehículo, se le rodea con un cuadrado de color amarillo. Si va acercándose a la posibilidad de tener un percance con el vehículo, se pondría en un cuadrado rojo. Y además, si ya entra dentro de la misma trayectoria, aparte de estar situado con un cuadrado rojo, le avisaría mediante una señal acústica o sonora. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? Es muy sencillo. Habría que seleccionar de forma táctil, debajo de la pantalla, de 12 pulgadas, donde está indicado para activar este sistema. Siempre estando en modo de visión nocturna. Habría que seleccionar dentro del volante, en el selector que tiene, el cuadro de mando donde pone visión nocturna. De tal manera que quedaría configurado para que empezara a funcionar este sistema.